Hola, ¿qué tal? Llegó la hora de la verdad. ¿Será la última carrera del equipo Lactucan? ¿Quién sabe? Cronides está herido, está tocado, pero aún así tiene que participar, no puede negarse. Vamos a ver... Hombre, podría vender, podría vender a Cronides y sacaría un pastón importante que me permitiría, por ejemplo, comprar a esta Auriga, que, bueno, la verdad es que tiene menos nivel, pero bueno, incluso puede que me diese para comprar dos Aurigas. Pero no, nosotros no vamos a usar de esta manera Cronides, ni mucho menos. Cronides va a morir con las botas puestas. Vale, los ataques entre equipos de la misma nación están prohibidos, va a ser muy bien. Venga, Cronides, apuéstate ahí un poquito, apuéstate unos 20 denarius, venga, unos 20 denarius. Bueno, vamos a empezar con la calma, homenajeando al pequeño Minimus. Fue, de alguna forma, el mentor de Cronides. Toma. Eso por ir al lado de Cronides. Vamos a ver si sale bien esta estrategia. Bueno, ya ha caído, ya ha caído Timo Damos, lleva dos victorias. Voy tan lento y, porque he querido aguantar en este carril, vamos a ver si somos capaces de ir más o menos por el interior, casi toda la carrera. Recuperar así un poco de terreno. Vamos muy lentos, ciertamente, muy, muy lentos. A ver, a ver, que ahí hemos sufrido un pelín. Melecías, otra vez Melecías. Siempre nos encontramos a Melecías. Vaya castañazo nos acabamos de dar ahí. Se han hecho pupitas nuestros caballos. Melecías, se come el carro. Bien, se come el carro, Melecías. Sería momento de ponernos delante de él. Y bueno, el primero va a ser muy difícil alcanzarlo. Nos lleva mucha distancia. A ver si se acaba de engancharlo. Ahí estamos, bucolión, bucolión. Este no me suena, bucolión. No me digas que me corra. Vale, me acabo de comer el caballo. Vaya plan, vaya plan. Vaya cronies, tienes que mantener la posición como sea. El otro que el otro ya gana, ¿no? Sí, ya llega tranquilamente. Tenemos que mantener como sea. A ver, a ver, porque se nos va a echar encima Melecías. Y bueno, otro segundo puesto para cronies. No está mal, no está mal, la verdad. Tendiendo en cuenta que empezaba herido. Y que, bueno, que estamos ahí siempre con los nervios. Saber cuándo se va a terminar todo. Pero bueno, nos mantenemos ahí vivos una vez más. Hemos terminado heridos, pero segundos. 800 denarios para el equipo. Que creo que no nos van a permitir hacer mucha cosa porque ya íbamos escasos de antes. Y encima, pues ya ves, tenemos que arreglar el carro. Tenemos que curar los caballos. En fin. En fin, en fin. Y curar al propio cronies. Así que... Eso vamos a hacer. Bueno, ya estaría preparado para la siguiente carrera. Ahora ya vale 9000, ¿eh? Vale, 9000. Estoy empezando a plantearme venderlo. Pero bueno. Lo veremos. Lo veremos en el siguiente capítulo. Bueno, de momento resistimos como podemos. Todavía no hemos salido de Nicópolis. Está siendo... Muy... Muy dura esta campaña. Muy dura. Y veremos. Veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Lo veremos aquí. En los próximos vídeos. Hasta entonces un saludo prácticamente a todos. Y por supuesto a todas. Y bueno, también a los ositos de peluche. Gracias por ver el video.